... que tiene que decir muchas veces se oculta dentro del mundo, y además hay un cuatro, hay un cuatro, un cuatro, hay que escuchar que es una pareja y de, eh, o haciéndoles ser por siempre, una vida natural, y entonces también, que es un bar, se va a funcionar por un poquito con la altura, que es un beso va a un poquito, en otro lugar, o de los países, la gente se va a llamar a la televisión de acá. Este es Luis Luis San Juan, Anita, José Luis, ¿cómo estás médico de guardia? Buenas tardes, doctor, como entonces, la gente dice, yo me atiendo en el fiscal, por lo que van a lesargar, en los salinos, ya, 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 Atenas, 0.2, en un topo, vean ustedes que ya tengo el ejecutivo, ya hemos sacado los rayos X, la audiencia viene mañana, seguro, para verlo a usted, y que ya hayan generado un estado en el ejecutivo, no, y que ya tienen que tomar la parte circular, y vamos a repiten a todo, ya vamos a la que tu evento tambien, también hay que decir, que muchas veces se está puliendo del tubo, además hay un guapo, hay un guapo, hay un guapo, es que hay muchas veces una pareja, y de los situaciones en los lunes, por si por una vida natural, a que entonces también se va, va a funcionar, como un punto, como un punto, como una naturalmente, se va a un punto, como 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 un punto, Buenas tardes, ¿cómo estás, médico de guardia? Buenas tardes, doctor, ¿cómo entiendes? Cuéntame. Buenas tardes, doctor, ¿cómo entiendes? Buenas tardes, doctor, ¿cómo entiendes? Ya. 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 ¿Qué? Ya. 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 La prósata crece, normalmente en el hombre la prósata crece con un tiempo, esta comienza a obstruir, igualito como cuando una mando comienza a apretar la manguera, igualito no sale adecuadamente la orina, y la orina se retiene, entonces, luego que dice, forma un riñón, y es que aparece luego en la nosila, y este es epidemis no se ha eliminado, y es un factor de riesgo para que continúe la escucha de su nariz, y es un factor de riesgo para que no haya, por decirlo, una forma de lavado de la vejiga, o sea, no hace no tomar líquido, que eso condiciona que también la vejiga sea un, este, se pueda contaminar, por ejemplo, hay que haber infecciones constantes, en el caso de los hombres, por ejemplo, los hombres que tienen una prósata grande, a tener la prósata grande, la prósata obstruye la vida de la orina, por ejemplo, esta comparación, imagínense, en una, un motor conectado, 3 patrillas, con el motor, dejando de tomar, 4 patrillas más, las que nos vamos a despedar, digamos, es así, de esa forma, vamos, vamos a facilitar, para que se presenten, esas infecciones solidarias crónicas, que tanto, pues, ya tanto, fastidia, la situación, que es, la situación, que es, en la firga, esta es la puente de Bokamérica, ¿en la rio Chulca? Chulca para ver, en otro lado, en el futuro, en la Antigua, el canal, el canal, y la vejiga, con la vía exterior, porque, personas sufrir, básicamente, en el lugar, en el lugar, pequeño, ¡Gracias por ver!